Hay que descender por favor, le voy a hacer una revisión prevenida. Hay que descender por favor. Motivos, circunstancias, ¿por qué? Muy buenas tardes, ¿qué viene Armando? ¿Por qué te voy a poner eso? No, no, no trae nombre. Escudándose, o mejor dicho amparándose en la gran cantidad de supuestos agentes, estos elementos de la policía de la Ciudad de México pretendían realizar una revisión, la revisión que ellos llaman de rutina, e incluso pretendían realizar labores de personal de tránsito en contra de la unidad del automóvil de un autivista, perdón, de la resistencia. A lo que se puede interpretar en el video, estos dichosos agentes abordaron al conductor porque no portaba la placa delantera en el lugar donde tiene que ir, pues en la defensa. De hecho, si aprecian bien, esta se encuentra en el tablero de la camioneta. Bueno, esto debido al parecer por un percance que tuvieran. Todavía, estos elementos tratan de ver de si porta la verificación vigente. Actos que obviamente no les corresponden a este tipo de elementos. Y como no puede faltar de algunos de ellos, no portaban su nombre de forma visible. Esto, esto sí, ya no es ninguna novedad. Gracias. Gracias. Buenas tardes señor. Buenas tardes, ¿qué viene hablando? ¿Con quién tengo el punto señor? ¿No trae nombre? ¿Pueden tocar el botón de la cámara? ¿Cuál es el último? ¿Quién viene a cargo? Ah, ok. Es que son dos minutos que tengo ya detenido. ¿Y se te va a hacer una orden de aprehensión? Detenido o no, ya estoy detenido. No, no, si estoy detenido, yo voy a hacer una orden de aprehensión. Ok, ya me voy a hacer una orden de aprehensión. ¿Cuál es el ancho de molestia se realizó? Aquí está, nos las tiraron. Ahí está, nos las tiraron. No, 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 pues a ellos no les tengo explicaciones. Sí, ahorita nos cerraron una moto, aquí atrás. Sí, la detuvieron. Vamos con mi niña, ya están saliendo. La señorita está dando las verificaciones. Se necesita, ¿no le corresponde ver una verificación? ¿Quién me lo dice? ¿La Secretaría de Seguridad? no quiere eso es una gala retírese porque usted es una dama este todo se vendió de tres o cuatro ¿cómo se llama usted? bueno retíqueme la detención si me está detenido me está deteniendo ¿me va a escuchar? explíqueme por qué me detuvo explíqueme por qué me detuvo son tres, cuatro, cinco elementos la patrulla no, no, es que no me tiene que provocar nada la patrulla no, no, no le corresponde ni de la patrulla para hacerle la mención por qué está la patrulla porque una gente de tránsito me la quitó y me la entregó no, no es muy fácil ¿usted cree lógico ¿Que un agente de tránsito le arranque su placa? No es lógico. ¿Y cree lógico que la Secretaría de Seguridad Pública me detenga? Bueno, ¿pero detención a una placa? No, señor, no le corresponde. No es un usuario mal de la vía pública. No le corresponde, señor. No es calidad ni tránsito. Entonces, ¿qué procede? Una detención, ¿pero ustedes son de las dos? ¿Los cinco oficiales? Es una consulta ciudadana. No, consulta no existe, señor. ¿Quiere instalar mis datos y lo checo ahí? No tengo que darle mis datos, señor. No tengo que darle mis datos. Esta es una ofensa y es una violación de mis derechos, señor. No puede estar deteniendo. Señorita, ¿me tiene detenido? Miren, ahí está el mejor puesto cargo. ¿Ustedes le han detenido? ¿Para qué le explique con cualquier motivo? No, no, ni les digas. No les corresponde. No son la gente que le pasa. No tiene detención de quien te ha recogido con ella. Eso, pero... No, no tengo por... No pueden estar extorsionando a la gente. No las pueden estar... ¿En qué momento se le pidió algo? ¿En qué momento se le ha recogido algo? Nadie lo está extorsionando. ¿En qué momento se le está recogiendo algo? No. Señorita, cuando estás recogiendo, yo le pediría... Yo le pediría que me diera un documento... ¿En qué momento se le ocurra? de hecho, como observador público, decido, vamos a ver. Vamos a ver. Bien, bien. Buenas tardes. Yo le voy a esperar. Yo le voy a esperar. Permítame. Ahora que... Yo lo sé con lo que vamos a estar. Mire, esto se llama intimidación. Esos son las pelazas. Si ustedes son servidores públicos, no pueden llegar. Vámonos, Martín. Vámonos, Martín. Vámonos, Martín. Vámonos, Martín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.